Jaja, sí va, sí va Ey, ey, yo no hago el rote Loco por loco, venimos locos Na, 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 na F-I-E-S-T-I-S-V-E-L-A Hasta que amanezca 12 a.m. La gente acaba de llegar Saca la cabeza F-I-E-S-T-I-S-V-E-L-A Hasta que amanezca como locos Cumbia regla va a sonar Saca la cabeza Un gueto, un trago, colones, mucha alma La baby, la marco, aquí cero caga Pa' lo roto como el de Pablo Lo que los comí semente Yo soy los gallos, esto que ni es palenca Que todo es invariante Bailamos cumbia regla a veces de la 4.20 Mandan pa' las morritas, corridos palparines Trapo bella que opa, que la nena se caliente Que el booty reviente Open down Entre ellas se ameraban, falsarán Terriba el oro cero mirando al gato A mí lo que más me gusta es cuando se besa Pócrame el texto Dicen que es piña expreso Que se fumen todos pa' pa' que aquí la dispersa Esto se lo disfrutes del machaca hasta el más preso Y el que quiera cumbia que se quede crezón peso Fiesta apagará y va pa' fumar Cumbia rey que va a sonar Que se arme la rueda todos para bailar Fiesta apagará y va pa' fumar Fiesta apagará y va pa' fumar Hasta que amanezcan con dos locos Cumbia rey que va a sonar Saca la capesta ¡Huepa! 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 Y desde Monterrey Evolucionando la cumbia Sábado derrumba Pa' agarrar la cumbia Y dos ríos sin parar de bailar Como la macumba Que suenen los timbales También el acordeón Todos pidiendo saludos Ella se armó el quesón Llegó bailar la cumbia Pero no está Maribel Me gusta cómo mueve la cadera Y cómo mueve esos pies Saludos pa' al que la baila de dos Y sé que puede con tres Que deje pasar algo Chale que fue Mejor damestina Ando buscando a Merín Pero no es la vecina Pelo rojo Ojos verdes Deja su aroma Por donde ella camina Ay que está en San Bernano En San Benito Ay que buenas pedas Por acá en esquistos Pero hay alguien que yo Ni siquiera he visto Y la gente lo pide Soledadé Que traigan acordeonero Que traigan acordeonero Que quiero agarrar el pedo Quiero agarrar el pedo F.I.E.S. T.I.E.S. T.I.E.S. T.I.E.S.